Embárrala la mano de Nutella a Kima cuando te pase el papel. Kima, ¿me puedes pasar papel, Lika, por favor? ¿Me ayudas? Gracias. Jim, te reto a que le digas a Juan que encontraste conversaciones en su celular con otra chica y que te está siendo infiel. Voy a agarrar su celular y voy a crear conversaciones con una chica con la que me está siendo infiel. ¿Quién es Fabiola? Hola, Andrea. Encontré conversaciones con alguien. ¿Conversaciones habla? De más, conversaciones que tienes en tu WhatsApp. Te ibas a ver con alguien hoy. ¿Ves? Juan me corrió a la casa. No me digas eso. Pásame a mi papá. ¿Qué? Te reto a que compres una panza falsa de embarazada, te la pongas y le digas a Kima y a Juanito que tendrán otro hermanito para ver su reacción. Vean, estoy embarazada de nuevo. ¿Vas a tener otro hermanito? ¡Suscríbete al canal! ¡Mommas! ¡Alegan! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decido yo hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No te preocupes, aquí no te va a pasar ni nada el día de hoy. No vas a perder amigos. No vas a perder a tu esposo. O quizás sí. No, no, eso no puede pasar. Por lo menos me entiendes hoy. Ya, mentira. Ok, ya. Contra la actitud. Va a ser una energía, familia. Energía, energía. Gracias, ya la tengo. Así, así se puede. Voy a comenzar. Hola, linduras. Bienvenido a ser un día más en mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por traerte aquí. Linduras, antes de seguir con este video, tengo que decirles que están listos, están listos para escuchar esto. ¡Ya somos 36 millones! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Ay millones, pero ahora sí, lo que venimos el día de hoy. Hoy se viene el cumple, el reto Kim. Hoy se viene el cumple, el reto Kim 7, familia. Y bueno, ustedes ya saben de qué consiste esta sección. Ustedes me dejan retos en mis redes sociales y yo los cumplo. El problema aquí, el gran, gran problema aquí, es que cada vez se vuelven más y más extremos estos retos que ustedes me dejan. Cada vez me hacen sufrir más a mí, hacen que haga sufrir a mis compañeros, a mis familiares. Ay, Dios santo, y eso no me gusta, familia. Bueno, tal vez sí me gusta, tal vez sí me gusta. Sí me divierte, pero hagamos como que no. Y bueno, familia, como siempre, les dejo una meta. Si este video llega a un millón de likes, haremos la parte 8 de esta sección. Y bueno, en caso de que lleguemos a la meta, vayan comentando aquí abajito qué retos les gustaría ver en el próximo cumple el reto Kim. Ok, familia, ahora sí, vamos a comenzar con estos retos. Y como pueden darse cuenta, estoy en mi habitación solita, encerrada. ¿Por qué estoy en mi habitación? Pues, porque si lo hago ahí abajo, en el jardín o en la sala, mis compañeros se van a preparar. Mis compañeros van a estar a la defensiva. Y pues sí, la verdad es que van a sufrir en este video. Pero no se me pueden preparar, lo siento mucho. No pueden saber que a todos les toca un reto el día de hoy. Dios santo. Oigan, es que tengo un reto para el supertrucha, para Cestia, para Juan, para Kima y para Juanito. Ay, no. ¿Se imaginan? O sea, ¿qué creen que les vaya a tocar a mis hijos el día de hoy? Pues quédense para averiguarlo. Ahora sí, familia, vamos a comenzar. Te reto a llamarla a Katia y decirle que no te han gustado sus canciones. Familia, qué crueles son. Pero bueno, eso es una broma. Si me gustan sus canciones. A ver si me conteste la chica ocupada. Con estilita. ¿Qué onda, morra? ¿Qué rollo? ¿Qué andas haciendo? Nada, todo bien. Te hablaba para saludar. ¿Cuándo vas a venir a Ciudad de México? ¿Cuándo me invites? Ay, sí. No, es que estoy viviendo en Guadalajara, pero sí sabía. Sí, sí sabía. Obvio sí sabía. Oye, aquí ando. Está bien. ¿Y qué andas grabando y eso? Allá trabajas, pues, normal. Sí, pues, ahorita no he grabado, pero aquí ando. Vivo con unos amigos que hacen música en un grupo. De hecho, son de Mexical. Ah, mira, de hecho te quería hablar. ¿Tienes pensado sacar así como que más canciones y así? ¿O ya no? Sí, ¿por qué? Pues, porque me gustaría como que darte un consejo. Es que no sé. No sé cómo decirte, pero me gustaría que si las tienes, las canciones, me las mandaras para darte un punto de vista, porque no siento que estén tan pro las canciones que has sacado. Ah, sí, claro, claro. Te las mando, me hubieras dicho antes. Ya te las mando. Pues, sí, me las mando porque no me gustan tus canciones, amigas, ¿no? Pues... Bueno, pues, te las mando y ahí tú me das tu punto de vista. Todos los puntos de vista son, bueno, las opiniones. Ya sabes que es una broma, ¿verdad? Yo sé que ya sabes. Claro, ya sabías. ¿Cuánto me dijiste? Te escuché, ya te conozco. Ay, no. Qué horror, pero bueno. Ándale, pues, morría. I love you y sorry. Bye. Bye. Desde que se empezó a reír, sabía que era una broma. Lo sabía. Y yo lo sospeché que ella sabía que era una broma. Pero rato cumplido. Te reto a que llames a alguna amiga por teléfono y repitas lo mismo que ella. Ok, ya hagámoslo. Bueno. Bueno. Hello. Hello. ¿Qué onda, bebé? ¿Qué onda, bebé? Dime. Dime. ¿Qué? ¿Me marcaste, no? ¿Tú me marcaste, no? No. No. Te lo juro que no. Te lo juro que no. No, no te marqué. No, no te marqué. Tengo una llamada perdida tuya. Tengo una llamada perdida tuya. Me caldó, me caldó. Pero ya, oigan. Rato cumplido, ya. Rato cumplido. Te reto a que le digas a Juan que le prepararás tú la comida y le pongas puro picante, como un día él te lo hizo a ti. Bueno, linduras, tampoco le voy a echar mentiras. Él sabe que tenemos a una persona que nos hace la comida. Lo que yo voy a hacer es agarrar su comidita ya preparada y le voy a echar chile habanero en todo. Hasta en el agua, si se puede. ¿Están listos para ver esto? ¿Están listos para ver esto? Me compré. Llegué, yo dije a la tía que vaya preparando la comida. Juan está ahorita ahí al jurito con mis hijos jugando en el parquecito. Yo mientras voy a bajar, escondida, voy a ir a los cuartos y lo voy a estar encima de la comida. Después de eso le voy a ir a decir que vayamos a comer como normalmente, comemos todos juntos siempre. Y pues no me vamos a escuchar. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a pasar por un pasadito secreto. Por aquí nadie nos ve. Y directo a la cocina. ¿Qué? Vamos a limpiarlo. Ahí está, ahí está. Pién. Tía, usted es mi cómplice, tía. Me gusta tener cómplices, la verdad. Me encanta tener cómplices. Bueno, pues yo normal, como si estuviera en la cocina y luego no me vas escuchando. Pero yo como si nada, miren aquí. ¿Qué estoy haciendo? Pasando aquí cositas, viendo qué vamos a comer. Tía, ¿qué es lo que vamos a comer ya? Son camarones de coco. Qué rico. Eso le voy a arruinar a mi hombre, pobrecito. Con salsa de mango. O sea, que quedó perfecto. No, pues comemos dos nomás, porque esos son uno. Con tres. Tres y ya. Le voy a echar un poquito de agua. Entonces le traigo el rey. Quiero que llegue con eso. Tres habaneros. Lo bueno que ella se puso ahí para dar las guagas de nombre. Unos aguas de así. Y sin la cachita de chile. Es cierto. No se me entiende. Mira, tía, ella fue la que dijo menos agua. Yo no fui. Así está bien, tía. Menos. Menos. Así ya. No, cayeron gotitas aquí. No, 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 no. Me voy de aquí. Ya, ya. Ya con esto. Uy, güey. Aquí. Le voy a echar sus chilitos habaneros. Sí, sí, güey. Muy bien. Esto ya quedó perfecto ya. Ya está. Tía, ahora sí ya nos puede servir a todos. Y su familia. Este ya está cocinado. Solamente falta servir y hablar. Ya, espérenme un poquito. Tía. 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 Ya, paro, güey. Tomemos, hija. ¿Quieres tomar? Te siento. Ok, papá te siente. Ven, hija. En Saturno. Ahí estoy bien. Está muy rica tu comida. ¿Qué lo hice tú, güey? ¿Qué? ¿Tu pasta? Ese, si quieres, es pasta. Vamos a comer todavía. Agua ¿Quieres agua? Agua ¿Quieres agua? ¿Cómo se pide? ¿Pero cómo se pide? Agua, no se pide Agua, por favor Me dan agua, por favor ¿Cuál te va tu día? ¿No es fácil? Es que la salsa Agua ¿No comparte? Sí Yo no quiero quitarse la boca ¿Hm? Quítame la boca Con la boca cerrada, dijiste Sí Sí, sí Muy chiloso, ¿no? ¿Qué pasó? Está muy chiloso Sí, pero el otro día no creo No Pica rico Pueba este No 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 Es el mismo, ¿no? Quiero yo comerle Qué miedo Te enchiló mi amor, en serio Ya sabía que era una broma ¡Reto cumplido! Kim, te reto a marcarle a tu mamá llorando diciendo que Juan te corrió de la casa Linduras, ¿ustedes quieren prender el cerro o qué? No sé si estoy preparada para esto Ok, vamos a ver qué pasa Voy a empezar llorando para que sea más creíble de mi parte Mi mamá sospecha algo ¿Otra vez? Busón de voz Amá ¿Qué? Es que... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Quién vale? Es que Juan... Juan me corrió a la casa Mentira, hombre Me corrió Me corrió, te lo juro Me sacó de la casa, me sacó y cerraron todo No te creo No te creo porque te estoy marcando, dime ¿Qué te estoy diciendo, mamá? Es mentirosa, Kimberly, no me digas eso Dime la verdad ¿Qué es la verdad, mamá? Pásame a mi papá Es que Juan la saca de casa ¿Qué? Es que Juan me sacó de la casa ¿Por qué te sacó de la casa? Es que peleamos Y me sacó ¿Y dónde estás? Estoy afuera de la casa, pero... Ya me voy a salir, voy a ir a un hotel o algo ¿Y los niños? ¿Y los niños? Adentro de la casa Mentira, es una broma Espérate, ¿qué tal estás viendo? ¿Se la creyeron o no? Sí, yo sí Yo sí Es una broma, es una broma ¿Se la voy a encargar ahorita que voy a salir? Me voy a encargar ahorita Ya me voy Se me adelantó el vuelo Ok, mamá Bye, mañana nos vemos Bye Márcale a algún familiar o amigo y dile que estás embarazada pero estás segura que el bebé no es de Juan y ahora no sabes qué hacer ¿Quién me va a creer eso? ¿Quién me va a creer eso? Tengo una tía que todos se creen Veamos y cae Se los espero que me conteste porque nadie me está contestando Muchos amigos ¿Qué les pasa a todos? Ay, no Bueno, tengo otra tía que también todos se creen Voy a marcarle a ella ¿Cómo anda, tía? Bien, mi amor, aquí estoy en la alberca Ah, está muy ocupada, es que quería hablar con usted No, mi amor, dime ¿Cómo, dime? Vengo para acá, dime Es que no sé, me da mucha vergüenza decirle pero necesito un consejo Mi amor, dime, aquí se creo que platicamos y tú ha de cuenta que no platicamos nada, dime Sí, yo sé, por eso le estoy marcando a usted Qué hermosa, ¿qué pasa a pasar? Sí, es que lo que pasa es que estoy embarazada Otra vez Ay, mi amor ¿Qué pasa? Pero, es que el bebé no es de Juan Kimberri no me estés haciendo bromas, eh Tía, de verdad, no es una broma ¿Se lo juro? ¿Se lo juro? Se lo juro Ay, no creo Ay, yo creo Yo sé que no eres capaz Es que no sé qué hacer, de verdad, no sé qué hacer Ay, no es cierto, no me digas eso Ya, ahorita me acabo de hacer la prueba ¿Y cuántos meses tienes? Pues, según la prueba tengo tres semanas, más de tres semanas ¿Y qué has pensado? Pues, no sé No sé qué hacer Como no es de Juan, es que no sé si decirle que no es de él o qué hace ¿Qué me recomienda a usted y qué debería de hacer? Le digo Pues, hablarle con la verdad Eso, por más dura que sea la verdad, es la verdad Sí Te hace una broma, perdón Te lo juro que creo eso Ya sabía que me ibas a decir esto, ¿eh? Es una broma Es tan gorda Dije, no creo, no creo, pero voy a seguir el rollo Yo sabía que no era cierto Tía, perdón, perdón Sabía, era dentro de mi corazón, te lo juro, que sabía que no era cierto Pero dije, le voy a seguir el rollo, ¿no? A ver qué le digo Ay, tía, la quiero tanto Ay, qué mía Ay, perdón, tía, ya la dejo que ande ahí, tranquila Te pasaste Le había hablado a tu tía Lorena Sí le hablé Pero no me contesté Y dije, bueno, le voy a hablar a mi tía Yoli Le voy a marcar también, a ver qué dice Ay, qué juzgada eres Bueno, tía, se me cuida mucho, ahí nos vemos pronto, la quiero Yo también te quiero mucho, mija, cuídate Adiós Hola Tía ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo está? Bien, gorda La tequila bien buena Bien, bien, mija de salud bien, mi amor Qué bueno Está desocupada, es que quería hablar con usted de algo Ay, no sé qué voy a explicar Es que necesito un consejo, la verdad, tía A ver, tígame, mi amor Lo que pasa, me da mucha vergüenza, pero lo que pasa es que estoy embarazada, otra vez Sí Ese no es el problema, tía Yo no pasa nada, si estoy embarazada, eso X, pero el problema es que no es de Juan Ay, qué tía, ay, pues sí, qué tío, es una cagada Qué hago, tía Pues encharcaselo a Juan, acuéntate con él y dile que es de él Pero no sé si decirle a Juan que no es de él, o qué hago No, no le digas, no le digas que no es de él, no le digas Y qué hago, entonces normal Todo normal, todo Ya cuando lo vean, se va a parecer a ti, que al cabo, se va a parecer a tu papá otra vez Y si se parece al papá, qué le voy a decir Pues le vamos a decir, le dices que se parece a tu abuelo interno, que se parece a tu papá Lo que pasa es que, es que el muchacho trabaja aquí con nosotros y se parece a él, va a ser obvio Ahí está la broma muy grande, pues le vamos a pedir a ellos que no le parezca nada y que él va a meter en un bronco Yo te puedo decir, y pues si le dices, te va a dejar Ya sé, tía, es una broma Tía, qué consejos Te di muchos consejos, te di varios, vale Tía, pues la dejo porque voy a seguir grabando Adiós, gracias 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 por la broma Tengo gracias por lo que me hiciste, ¿no? No es que me gustas, me tienes nerviosa Adiós, tía Amor, a ver que le iba a ir a una señora este vaca y le digo, muchas gracias, ¿de qué? Gracias, ¿de qué? Gracias, ¿de qué? Gracias, ¿de qué? Por subir Reto cumplido Embárrala la mano de Nutella a Kima cuando te pase el papel Oh my God Este reto se me hace muy divertido Ya tiene rato que se puso en tendencia y yo nunca lo hice Pero la verdad que Kima me parece como que la persona perfecta para hacerle este reto Porque ella es como que muy asquerosita, así se ensucia, quiere limpiarse No me imagino la cara que va a poner cuando agarre yo el papel y le embarra la mano de Nutella Familia, acompáñenme a hacer este reto, por favor, vamos Familia, pues ahí está el papel, lo tengo listo, ahí está Kima jugando con su padre Le dije a su padre que me hiciera el favor y la está entreteniendo Mientras yo me voy a meter al baño para preparar todo ¡No! ¡Qué asco! Vamos a estar al pollo, le va a llegar al pollo Kima ¿Me puedes pasar papel, Lica, por favor? ¿Me puedes pasar papel, Lica, por favor? No, está allá, está allá Está allá afuera, el papel Está fuera el papel, empújala, empújala a la puerta, empújala a la puerta, no, al revés, ¿verdad? Gracias. ¿Qué? ¿Popó? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amor? ¿El popó? Ay, no, mire a tu mamá que te limpia, pues. Es popó, ay, hija, te embarré, te embarré, mi amor, a ver que tienes una mano. Ay, te embarré, ¿por qué? Huélelo, ¿a qué huele? ¿A qué huele? Huélelo, mi amor, huélelo, huélelo. Vé, vé, vé. Vé, vé, vé. Pruébalo, pruébalo. Huélelo, mi amor. Mira, quema, quema, quema. Mira, mamá lo que estás viendo, mamá. Mira. ¿Mamá se está comiendo el popó? A ver tú, cómetela. Pruébalo, a ver. Pruébala. Yo lo voy a probar, agárame. Papá lo va a probar. Ay, está rica. Mira tú, pruébala. Ándale, por favor, pruébala. Yo quiero más. Mira, huele el aroma, solo. No huele. Pruébala. Hija, te hice una broma. Pruébalo, mira. Chocolate. Sí. ¿Te limpiamos la mano? No. No te puedes comer la popó, hija. No, es chocolate, es una broma. Era chocolate, ¿ok? Mamá no te embarró de popó, te embarró de chocolate. ¡Pero te he cumplido! Sal a donde haya gente y tómate una foto con un desconocido. Ay, familia. Vamos. Lista para hacer esta broma. ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Perdón? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. ¿A qué puedo tomar? ¡Gracias! ¡Ya te cumplió! Qué interesa que le tires un balde de agua fría a Supertrucha. ¡Pobre Supertrucha! Bueno, buscaré el momento perfecto para hacerlo. ¡Vamos! Ok, familia. Aquí tengo la cubeta con agua. Lista para el trucha. Vamos a buscarlo porque realmente no sé dónde está. Así que espero esto sea fácil porque esta cubeta está muy pesada. Ok, vamos a buscarlo. Voy a acercar igual la cubeta del rato. Ahí está. Está grabando con Juan. Vean, vean, vean. ¿Ya lo vieron? Yo creo que esperaría que termine. No sé por qué ya está Juan. O voy a esperar por lo menos a que Juan se quita ahí de comer. Porque solamente dice trucha. Ya no puedo mojar a Juan y trucha. Vamos a esperar un momento para que termine de hacer Tik Toks. Por lo menos a que Juan no esté grabando con él. Agarrarlo solo. Voy a esperar un segundo. Espérenme. Espérenme. Ya no está Juan, ya no está Juan. ¿Qué corrido? ¿Qué corrido? No. Se fue. ¿Qué? Se sentaron aquí pero... Vean, vean dónde estaba. ¿Qué hago? Puedo salir por aquí, pero su puerta está cerrada. Si salgo se va a escuchar el ruido. Va a voltear. No, no se puede. Voy por allá. Me va a ver. Si voy por allá, me va a ver con la cubeta. No, espérenme. Ya sé. Espérenme. Bueno, vamos a ir al cuarto de Sesia. No, no. Tuve que quedó justo abajo de un montaje de Sesia. Voy a abrirlo silenciosamente y le voy a meter el agua por arriba. Oigan, mejor no puedo quedar eso de verdad. Ay, me derroba yo porque esto está pesado. Acompáñenme al cuarto de Sesia. Corra. Vamos a esperar. Está cambiando la mujer. No es para ti el resto. ¿Para quién? Es 11. ¿Para ti no? No es para ti. No, te les juro que no es para ti. Ya me acabo de pensar. Espérenme, estuve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo podemos abrirlo que está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. Ahora le daña el pollito para que graben allá abajo. Bueno. Oye, que graben el pollito y tú en el jardín hacia donde está Juan. ¿Hacia donde está Juan? Sí, bueno, que grabes al trucha. Al trucha, ok, le digo el pollo. Mira, graba un poquito de al trucha para que veas que está perfecto. Me voy a apurar antes de que se lo vean. ¡Tucha, perdón! ¡La cubeta no iba! ¡La cubeta no iba! ¡No, perdóname! ¡No soy yo! ¡Son ellos! ¡Se lo cumplió! Haz que JD se ponga un vestido y salga al público. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo voy a intentar. No prometo nada, pero voy a dar todo de mí para que este reto sea cumplido. Acompáñenme. Oigan, no sé cómo voy a convencer a Juan de esto. De verdad, no lo sé. No sé qué palabras tengo que usar. ¡Pues Dios mío! Ilumíname para que sea las palabras correctas y que ese hombre acepte hacer este reto. Es que después de la manera como lo voy a pedir yo. Amor, póntelo y voy a bailar en ese mapa. ¿Con qué razones te lo va a hacer? Y va a decir... ¡Vamos a convencer! Obvio, vengo por un vestido primero para enseñarle el vestido que va a usar. Ok, aquí tengo unas cuantas opciones. Esto es muy transparentoso. No creo que voy a querer por este ojito. Ya lo usó. El café. Ese no sé si me hace muy... No, no su estilo. No es su estilo. ¿Qué? Está este. Está este. Está este negro. Ah, pero este negro tiene ojitos. No, no, no. Pues está este. Este yo creo que es sí, ¿no? Va con su estilo. Bueno, yo creo que puede ser que por este vestido me diga. Sí. Acompáñenme a convencer a mi marido. ¿Dónde están? ¿Se fueron o qué? Amor. No, ya va. Ya va. No, no, ya va. No, no, ya va. Amor, amor, amor. No, ¿qué traes ahí? Amor. Este es para ti. ¿Qué traes? Ven, ven, ven. Mira estos pies para ti. Te ha tocado otra vez, mi amor. Te quiero convencerle a hacer algo. ¿Cómo tienes a todas? Ya se está. Ya, dime. La verdad sí me tienen miedo todos. Amigo, ¿estás allá? Mi corazón. Desde que iba a llegar con un cubetazo con huevos. Escúchame muy bien. La gente pide, exige, clama verte en vestido de nuevo. Pero no solo en vestido. También quieren que bailes en un semón por ojo. Yo sé que es difícil, amor. Yo lo sé. Y luego me echaste habanero en la comida. Mi amor, yo lo sé. No, córtale. No, no, no. No, ¿por qué? Mi amor. Amor, ¿por qué? Sí, pero la gente pide muchas cosas. ¿Por qué no cumplimos todo? Es que mira nomás. Visualízate en este gran vestido. ¿Te ganaría? No, no va conmigo. No va conmigo. De hecho, lo elegí porque va contigo. No, no. ¿Lo dije sí o no lo dije? No puedo. Pero, ¿cuál es la razón? Sí, se trata de que estás. Estoy cumpliendo retos. ¿Por qué yo tengo que cumplir un reto? No es mi cumple reto. ¿Cuál? No es mi cumple el reto. ¿Te extrañan? No es mi cumple el reto. Pues sí, pero yo no tengo esa sección. Pues entonces, ya te diste cuenta que la gente quiere verte hacer retos. Deberías abrir una sección. Hazte una sección ahora mismo. Y dilo aquí, frente a la cámara, ¿cómo se va a llamar tu? No, no, no. Cumple el reto, Jadie. Comienza así, como que. Tanto de qué hablar. De lo que puedes hacer es tu cumple el reto, Jadie. Hazte dame una razón, ¿por qué yo debería hacerlo? ¿Por amor? Por mí, por amor. Oye, el otro metiche. Por mí, por amor. Pues sí, te amo. ¿Por qué? Te he movido. No, la tarda quita tú. Yo quiero verte en vestido bailando en un semáforo. No, no, no. No, no. No, ya, córtale, por favor. Esta parte la puedes quitar. Hazle por mí. Hazle por mí. No, no. No, no. Sí, corta, Ulises. Por favor. Por favor, Ulises. No, no. Ulises. No, no. No se puede. Ulises, ¿quién es el canal? Ulises, ¿qué te pasa, Ulises? ¿Están cumpliendo el reto, bro? ¿Pero, Ulises? ¿O no, nada más? ¿Qué pedo? O sea, es un complot. Todos están en contra mí. ¡Amigos, venga, venga, venga! Recuerda los retos que hacíamos. ¿Qué pedo? Ustedes también. Uy, no, es que te ha ido eso. Es que es un... Por eso. Eso es muy fácil. ¿Piedra, papel o tijera? Es sagrado el. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra es tan confinante en la ná. Es cierto. Es la probabilidad de estrio, ¿no? Ni tú ni yo. 50-50. No va a ser lo que tú digas ni lo que yo digo. Pero si yo iba a perder. Tú también lo haces conmigo. ¡Arre! 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 No, pero no. ¡Avelo, avelo! ¡Viene un mago! ¡Vamos! Está divino. Y luego está nuevo. Acá le siento la etiqueta. ¡Ah! ¡Tiene guantes! ¡Tiene guantes! ¡Tiene guantes! ¡Tiene guantes! ¡Tiene guantes! ¡Nadie te va a reconocer! ¡Vamos! ¡Tiene guantes aquí! ¿Y la cara? ¿Qué? Te ponemos un pasamontañas. ¡Ah, pues ya! ¡No! ¡No! ¡No va a ser así! Ya pasé esa etapa. Un día le dicen, ¡ah! Nadie te va a reconocer. Si te ganas la primera, ¡Chao! ¿Y si tú me ganas la primera, ¿me das esta oportunidad? No. ¡Justo! Esto es justicia. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Agrárenlo! 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 ¡No sé que no te puedas acapar! ¡Hombre que me la vas a pagar! ¡No me vas a pagar! ¡Te amo! ¡Ya me voy a esperar! Voy a hacer esa sección chicos, esperen esa sección. ¡Sí! La voy a hacer y ahí vas a sufrir. ¡Esto! A ver... No, espera, espera. Vean a este JD por favor. Malote, guapo, encadenado. Y ahora quiero que vean a este JD. ¡Yay! ¡Me encanta! ¡Su alma de fondo! Pero como que falta esa parte ya es la verdad. ¡Ya! 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 ¡Ya te voy a tocar! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy margen! Yo sé que soy margen. ¡Ya sé que soy margen! ¡Ya! Ya, hay que hacer esto ya porque no pienso durar mucho tiempo. ¡Hagámoslo! Prefiero algo para la cara. No pienso... ¡Ah, mira! ¿Y tú? Vale. ¡Cámenes! 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 No voy solo porque tú estabas ahí. Es más... ¡Tú también! ¡No! ¡Tú también! ¡No! ¡Tú también! ¡No me importa! ¡Ellos también! ¡No! ¡Yo! ¡Ya! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Le encanta, cabrón! ¡Le encanta! ¡Ese ves que le encanta! ¡No, manches! ¡Pues vamos a mí! ¡Vaya! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¿Sabes qué parece? ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía, tía! ¡No, no! ¡Tienes que aguantar! La gente misma te va a presionar por todo lo que me has hecho en tu sección esta. Recuerden! El que ríe al último ríe mejor. Dile que tú vas a reír al último. ¡No! Dile que qué. Yo voy a reír al último. Vayamos a cumplir este gran diosorreto. ¡Woo! Ok, estamos listos. ¿Ya se van a bajar? Ya está. Ya está. Apúrese que se va a quitar el semáforo Mira el trucha, mira el trucha Media canción, ¿qué es eso? Bien, los 15 segundos de ti Bailaste 7 segundos, amor Lo siento, la verdad fue muy difícil Y las caras de las personas que estaban enfrente de los carros y no pude ¿Qué hicieron, amor? Estaban así con cara, así nomás como Las chicas ahí ¡Reto cumplido! Te reto regalarle todo el dinero que traigas en tu bolsa a una persona necesitada en la calle O a alguna persona que esté en el día Estos retos sí me gustan Acompáñenme Linduras, ya vamos de camino a cumplir este hermoso reto Me encanta Y les quiero contar cuánto traigo en mi cartera Lo voy a contar apenas porque pues La verdad que no sé cuánto traigo, espero traer bastantes Espero sea suficiente A ver, a ver, a ver, a ver Ok Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco Seis Quinientos Creo que está muy bien Seis mil quinientos Creo que está bien ¿Qué opinan, amigos? Sí, sí, sí Muy bien Muy bien, me parece perfecto, ¿ok? Así que acompáñenme a buscar a la persona Me gustaría regalarle este dinero ¿Lo acepta? ¿Es para usted? No le puedo aceptar nada ¿No le puedo aceptar nada? Sí, sí Nadie se va a dar cuenta No le puedo Es usted, esto es suyo Pero agárrelo Usted dígame Si no la quiero meter en un problema Si no puede, no se preocupe Sí, es que me gusta Si yo me recuerdo de las cámaras Ok, no se preocupe No la quiero meter en ningún problema, ¿eh? Adiós Me gustaría darle este dinero ¿Lo acepta? Sí ¿Sí? Sí Es suyo Gracias No, ¿de qué? ¿De dónde es usted? Yo vivo aquí en México Nací en Mexicali, Baja California Sí, yo soy Aníbal Yo vivo aquí ¿Y nombre? Kimberly Kimberly No quiero que se me olvide Ay Lo apunto Ok, perfecto Ahí viene luego, viene luego Le invito algo Ay, muchísimas gracias Claro que sí No se preocupe Perfecto Muchas gracias No, ¿de qué? Kim, te reto a que juegues Una carrerita con Cencia En los autos de MJ La que pierda debe tomar Un shot de limón Oigan, esto sí está divertido Tenemos que ganar Acompáñenme Qué linduras Estamos listas Para cumplir este reto Pero esperen Nosotros le quisimos agregar Un poquito más de intensidad La carrera va a comenzar aquí Y va a terminar Corren, corren Allá abajo Tenemos que cruzar Estas escaleras Tenemos que pasarlas La que llega allá abajo Va a ganar ¿Estás lista? ¿Es monstruo? Lista Conmigo soy lista Porque yo sé que Si alguien de aquí Se va a deshacer El durante la carrera Soy yo No, no pienses En estos momentos Vamos a jugar Un piedra, papel o tijera La ganadora De piedra, papel o tijera Va a escoger su carrera Esto lo voy a hacer El primero Ay, yo también inspiro Piedra, papel o tijera Ay, maldita No importa Yo me la voy a rizar Y que estén en el cielo No lo sé ¿Estás lista? Sí Ok ¿Listos? Tijera, papel o tijera Tijera, papel o tijera ¡Ay! 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 Fue duro Tengo la panza falsa Vean que estoy embarazada De nuevo Esa es un bebo O sea Me conté otra cosa Y me puse una nueva Que tiene el inicio Pero bueno Ellos no creo que se den cuenta Que es falsa Estamos listos para esta broma Hablemosle a Kima Y a Kima Amor ¿Puedes hablar a mis hijos? Kima ¿Dónde estás? Oh, mira Vas a tener otro hermanito Vas a tener un hermanito Mira, Juanito ¿Ves? ¿Quieres tener otro hermanito? Sí ¿Sí? ¿O hermanita? ¿Y tú, Juanito? ¿Quieres tener otro hermanito? ¿O hermanita? Ay, esta Esta Muy bonito Está muy bonito ¿Cómo se va a llamar? ¡Bebé! ¿Es un bebé? Sí Es tu hermana ¿Es tu hermana? Sí Es tu hermana Ay, dale un beso, Juanito Dale un beso Dale un beso Ay, qué cruel ¿Estás emocionada? Sí ¿Estás feliz? Sí Es mío Este bebé Este es para los dos ¿Para los dos, hija? ¿Te acuerdas cuando tu hermanito Estaba aquí en la panza? Sí Y ahora, mira, está aquí ¿No está igual? Oílo, oílo Guapo Se ve en la cara y dice Guapo ¿Quieres verlo? Sí ¿Segura? Sí ¿Te gusta, Juanito? Sí ¿Tienes otro hermano o hermana? Pero... Al bebé Al bebé Al bebé Ay, cocha bella Pobrecita, mi amor Quiero un pez ¿Quieres verla? Sí ¿La panza? Sí Ay, lamento decirte algo Es una bruma Es una armada Pero te prometo que... Te voy a dar una hermanita ¿Para aquí a algunos años? ¿Qué, qué, qué? Es una almohada a mí Es una almohada, mi amor Es una almohada Es tu almohada que tienes en tu cuarto redonda ¿Quieres verla? Vamos a ver Te la voy a enseñar No puedo ir No puedo ir No sé Oye, pero que le interese, a ver No, un momentito para saber Otro que panzón ¿Qué panzón? Tengo que verlo aquí adentro ¿Qué, qué, qué? Ve Mira, a ver, para que veas que no es un bebé Es un bebé A ver ¿Tú crees que es un bebé? Sí Mira Es una almohada Mira ¿Qué tiene almohada? Sácala, ayúdame a sacarla Es una almohada Es una almohada Es una almohada Es un bebé No es un bebé No ¡Ey, Juanito! ¿Qué ves? Juanito A la roja le se echó en el cabello, Juanito Solo fue una broma ¿Te gustan las bromas? ¿Sí? ¡Reto cumplido, familia! Linduras Ustedes sí que son crueles, eh Me dejaron muchísimos retos para Juan Y entre todos los retos Escogí dos retos más para hacerle en este cumple El reto Kim 7 Ahí está El primero es Cuando Juan se duerma Aviéntale una cubeta con agua El cual yo lo quiero unir con este Que es el siguiente Escuchen bien con atención Kim Te reto a que le digas a Juan Que encontraste conversaciones en su celular Con otra chica Y que te está siendo infiel Ok Lo que yo tengo pensado es lo siguiente Mañana No se lo voy a hacer ahora Porque seguramente él va a sospechar que es un reto Y aparte Ella no se duerme linduras a estas horas Él se levanta No se duerme hasta la noche Pero no se lo quiere hasta la noche Porque yo siento que va a sospechar Se lo quiero hacer al día siguiente O sea, mañana Ahí les va lo bueno Yo me voy a levantar temprano Voy a agarrar su celular Porque tengo su contraseña Y voy a crear conversaciones con una chica Con la que me está siendo infiel Y le voy a dejar su celular a ella Donde siempre, donde él lo tenía antes de dormir Después voy a agarrar la cubeta con agua Se la voy a aventar encima Cuando él se despierta su celular Le voy a decir Me estás siendo infiel Te encontré conversaciones con una mujer Voy a empezar todo pero se decía Eso lo tienen que ver A continuación ¿Están listos? Ay, ya no, no Yo sí me siento muy nerviosa Ok ¿Están listos? Ay, no Sigan viendo Buenos días ¿Está pasando el día? Sube las cortinas Más que todo se venía Más que todo se venía Más que todo se venía Familia, ya saqué a Juanito No lo voy a sacar aquí Vamos para afuera Si quieres ir para afuera ¿No? Vete No Ahorita voy yo, ¿ok? Hola, mi amor Ahorita nos vemos, ¿ok? Y mucho guapo, chulo Ahora sí familia Tenemos que hacer realidad Esta gran broma Acompáñenme ¿Por qué te espera? Aquí ya deben estar los plebes Vienen los cómplices Estoy más que lista Familia, ya estamos lindas Aquí tenemos el teléfono Macabro El teléfono del mal Y a este teléfono Le vamos a mandar mensajes Al celular de Jamie Ya tenemos el Whatsapp Este es el nombre de la chica Fabiola le pusimos Le pusimos esta foto de Whatsapp La encontramos por ahí Sí, sí, sí Perdón Ya estamos aquí en la conversación de Jamie Y yo creo que tú tienes que ser La primera mensaje ¿Qué te parece más convencente? Que le ponga Hola, mejor hablamos por aquí Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos ¿Qué te parece si más convencente Para el primer mensaje? Sí, dale, a ver Hace mucho que no nos vemos Te extraño Ay, Dios Me encanta meterle esto No, va a tener más de Lola Sí, dale Ese es el número Donde lo tenemos registrado Lo voy a registrar A ver, ¿qué te parece que la foto hace así? A Viola Nada más le voy a poner Si lo ponen el nombre de un hombre Ya lo guardé como Javiola No, no sé Si no hubiera te parece suele cambiar Ahí está Ya le puse a Javiola Ya le mandé un hola Le voy a poner Yo también Pero sabes que es complicado Javiola Ya estoy cansada Por favor Ya salgo ¿Cuándo la vas a dejar? La tabla Intémate la cosa intensa Porque yo le voy a reclamar Como si se fuera real Fabiola Que estoy cansada de lo mismo Solo me prometes que la vas a dejar Sí Y estoy cansada de lo mismo Pone Fabiola Solo me prometes que la dejarás Y no lo haces corazón ¿Qué le pongo? No es tan fácil Pero sabes que siempre me puedo dar una escapada Son palabras de Javi Pero veámonos hoy Pero veámonos hoy Y le hablamos ¿O no? Y un corazoncito ardiente No me dejarás plantada como la última vez Ok Dice Fabiola ¿Estás seguro que puedes? No me dejarás plantada como la última vez ¿Sabes qué pasó la última vez? Esta vez te prometo que nos veremos O algo de ella Ya no me importa lo que piense O ya no me importa lo que lea yo Yo me tiro de su trabajo Bien, esperen Una pausa comercial Voy a ir a ver si ella nos está moviendo O algo Estoy muy silencio Sí, estamos muy calmosas aquí ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? Es mal Es perfecto Es perfecto Así en el quinto sueño Sí, dame Porque ya no podemos alargar Tanto esto porque si no A mí también Ya tenemos que terminar Pero ya Entonces ahorita te pongo ¿Nos vemos en el mismo lugar de siempre? Ajá ¿Nos vemos en el mismo lugar de siempre? Tú dime la hora Ok, dice Fabiola Nos vemos en el mismo lugar de siempre Tú dime la hora Y una carita así Ok ¿Y qué te pongo? Perfecto Al ratito hablamos O al rato hablamos O al rato te llamas Al rato te llamas Sí Estaba buscando opción De fotos Sí, sí se puede Remanarla así Y ya que la abra Es porque no se va a guardar A ver, inténtalo ¿Qué pasa? Mándale, mándale, mándale ¿Qué le pongo? O sea, te mando la foto Y que te digo Estoy desesperada ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? No le pongo la foto No le pongo la mano No le pongo la mano Ay, qué me pasa Déjame eliminar este mensaje Tampoco de la chan ¿Qué le voy a mandar? ¿Qué le voy a poner aquí? Uno Ahora le pongo Estoy desesperada Tranquila Ahora la voy a abrir Que desesperada Se debe babiola Sí, es que está moviéndose así Y le voy a poner Solamente te voy a poner La caneta esa de babiando Y ya nada más te pongo Al rato te llamo Bye Y tú ponme a Dios Ok, bye Y ya, te voy a jariñar Te voy a jariñar ¿Qué está ya? Sí, concreta familia Esto ya está Pero prendidísimo El cerro está en fuego En fuego Vas a entrar al cuarto Grabando con tu celular Escondidas Agársela Una te vas a suar Y así con el rato La cubeta con agua Ya está lista En el baño Yo ya la puse lista Desde hace rato Y pues ya nada más Para agarrarla y echársela Pero primero voy a dejar Toda la escena de crimen En su lugar El celular donde está Y todo Están listos Están listos Vamos Ok, vamos Vamos te vas a grabar de aquí abre un poquito en cuanto el día reclamento ya te interesa te confesé que no te voy a dejar con nada vamos a mover la cámara el audio es por la cubeta es por la cubeta ¿cómo que qué? ¿qué pasó? no te hagas ¿qué? ¿cómo que qué? no sabes por qué te estoy haciendo esto ¿qué tiene Kimberly? ¿no sabes por qué te estoy haciendo esto? ¿qué pasó? te encontré conversaciones con alguien ¿quién es Fabiola? no sé no sabes quién es Fabiola no sabes quién es Fabiola ¿cómo que no sabes quién es Fabiola? Fabiola, recuerda, Fabiola, Fabiola, Fabiola no sé, la Fabi no, Fabiola no sé Kimberly, ¿por qué no hiciste esto? pues por ella, por eso, por eso te estoy haciendo esto ¿recuerdas que otra vez encontré conversaciones con una Fabiola? ¿la vas a ver ahora? claro que no no, la vas a ver ahora no estoy loca, te vi las conversaciones ahí no, no, no sé de qué hablas no sabes de qué estoy hablando claro que sabes de qué estoy hablando, pan de Dios no sé de qué hablas ¿cuánto fue la última vez que hablaste con una mujer? a tu comprometedor no sé no te ibas a ver con nadie hoy no te ibas a ver con nadie hoy no entonces si no es Fabiola, a lo mejor le cambiaste el nombre y querías que pensara que era Fabi también es la novia de Andrés es lo que quieres que yo piense, yo creo entonces nos llamo a Fabiola, a la muchacha que tienes registrada así y que le mandaste mensajes para verte hoy claro que sí no, 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 no es verdad ¿cómo que no es verdad? si yo lo vi, yo sé, ¿qué me quieres hacer creer que estoy loca o qué? no es una broma, ¿no? no es una broma ve estas conversaciones entonces, rectifícalo, quiero que las veas y las quiero ver contigo ¿conversaciones hablas? venga, conversaciones que tienes en tu WhatsApp, te ibas a ver con alguien hoy ¿ves? ¿ves? pero... no entiendo, no sé ¿con quién te ibas a ver hoy? ¿cómo que no fuiste tú? entonces ¿quién fue? ¿el fantasma? a ver, pero dice que fue a las 10 de la mañana, 10 con 2, que estaba... porque dice sonámbulo, así eres, ya tú estás consciente de sonámbulo, así eres está grabando Yori ay no ¡es una broma! ¡amor, perdóname amor! ¡amor, perdóname amorcito, perdóname! perdóname perdóname ¡recapumplido! sí pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no me venció todo lo bueno que había dado a tu amor no, ya, ya amor, por favor se le ve la rayuela que te ha rayurado que manera de despertarte ay que hace calor te levanté con agua así frita rica mi amor, me hace un beso demuéstrales que sabes perdonar y que el amor puede vencer ante todo te amo chiquitito, por eso lo amo mi bebé esta risa es por lo que voy a hacer yo ya estoy alto estamos ya, mi canal está activo ¿en qué estaba pensando? creo que no estabas pensando ay no hombre no, mojaste todo pero bueno, reto cumplido oficialmente hay que hacer que se ve aquí ay no lo logramos yay no 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 no